¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Todos los que están en este momento en mi portal GustavoAdolfoInfante.com Nos encontramos en el gimnasio Juan de la Barrera Una noche muy especial Enfrentamiento entre el cibernético Que se dice el meme del hombre principal de la lucha libre Y el perro guayo Habrá que recordar que el perro guayo ya rapó al cibernético Estoy en los vestidoles Vamos a ver qué pasa Solo en este portal tú te enteras de todo ¿Me acompañan? Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando Y venimos a acabarlos Quiero verlos saltando Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando Y venimos a acabarlos En especial estamos en los vestidores De la triple A y mi amigo Pedro Aguayo, el hijo del perro Aguayo, hoy tiene una cuenta frente a un acérrimo enemigo que es el cibernético. ¿Pedrito, cómo estás, amigo? Estoy muy contento, al contrario, estoy muy, muy contento porque va a ser la primera vez que el cibernético se presenta en el Distrito Federal. Ahora sí que sin cabellera porque el señor estaba utilizando máscara y ya la comisión de AAA tomó cartas en el asunto. Así que la primera vez que se va a presentar el cibernético ya rapado por lo que pasó en Triple Manía. Oye, ¿y has hablado con él después de la triple manía, después de que lo rapaste? No, lo único, las revistas y todo eso, pero miren, nosotros somos gente que no hablamos mucho. Nosotros lo demostramos arriba del ring y ya saben que esta lucha va a haber sangre, sudor y lágrimas del cibernético. O sea, ¿lo vas a lastimar el día de hoy? No, el día de hoy el cibernético hace cuenta que va a ser una magdalena el día de hoy. Oye, tú, el perro es un deporte de contacto, un deporte rudo, un deporte donde aquí la gente se puede lastimar. La tinta de lastimado, cuando lastimado, ¿tu intención es mandarle un silla de ruedas a su casa al cibernético? Ya, es lo que se merece. El cibernético se metió con el papá, se metió con la familia. El cibernético yo creo que se merece una buena paliza y me gustaría, una de las cosas que me gustaría este año, sería retirar unos tres o cuatro meses al cibernético para una lesión, alguna operación, algo que tenga que hacer. ¿Que le duela? Algo que le duela. Ya le quitamos la cabellera, yo creo que es lastimar una rodilla, un rodador, algo así sería porque ya la rivalidad del perro y el cibernético tiene que terminar en algo fuerte. O a lo mejor, carrera contra carrera, ver quién es el mejor y ver ese día retirar al cibernético. Oye, ahora, el cibernético es muy contrastante, ¿no? Porque ser bailarín, bailarín, o sea, perdió la condición de la lucha libre, luego viene para acá con la greña larga y lo rapas. Entonces, yo creo que por ahí puede estar el problema. Sí, o sea, definitivamente el cibernético fue hacer el ridículo a Estados Unidos a bailar en lugar de prepararse para una lucha que va a ser que fue a triple manía y que es lo que pasó, que perdió la cabellera. Así es que, pues para toda esa gente, para todos esos luchadores que los invitan a bailar, a cantar, a todo eso, pues que la piensen muy bien. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de Latin Lover? Que ya en los cuadriláteros no se le ve, nada más en perfume de Ardenia y ahí con William Levy. Pues al rato vamos a ver también el cibernético y ya, como se retire de la lucha, ya también lo vamos a ver ahí con Latin Lover. Oye, ¿y qué opinas de Latin Lover, como actor? Pues... ¿Llados? Tienes que decir la pérdida, perro. ¿Qué podemos decir? Es que no lo he visto acá, o sea, hay que verlo en perfume de Ardenia y la verdad no sé qué hacen ni siquiera en perfume de Ardenia, pero yo cuando me meta a la actuación yo voy, yo sí voy a, este, ahí con un maestro a que me diga, porque es muy diferente meterte a la lucha libre y después nada más ir a posarle a la cámara, ¿no? Ay, ya sea el ridículo. Me veo al ratito, perro. Nos vemos, el rudo, el rudo es el, ¿no? Bastante, cariño. ¡Más que noticias! ¡Más que no! ¡Más que no! ¡Más que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!